Está muy fuerte el juego de pelotas aéreas en defensa. Responde Forza, largo para Pancho, para González. Y atención que por adentro llega Sordo. González llega Sordo, llega Sordo. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡The New Bills! ¡The New Bills de Sordo! ¡Ramiro el Mono Sordo! ¡Qué definición fantástica llega Sordo! ¡Llega! Abrió el pie y vean ustedes cómo la colocó Ramiro el Mono Sordo. ¡Pone arriba New Bills 1! ¡Se grita un gol para que se escuche en todos lados! ¡Sordo! ¡New Bills 1, estudiante 0! ¡Cuántas granquías en la definición! ¡Le salió la jugada que pensó Sanguinetti previamente!